Mi nombre es Pau de la Cruz. Trabajo por Cadillac y mi título es que soy un técnico de procesamiento estéril. Este trabajo es vital porque sin un departamento como nosotros, Melo Hospital no podía hacer cirugías. Nosotros nos encargamos de esterilizar los instrumentos que se usan en las cirugías. Los factores que necesitan este trabajo para triunfar van a ser trabajar bien en un equipo, comunicarse bien con nosotros y otros departamentos y también poner atención a los detalles del trabajo. Después de que te graduas, puedes aplicar por una posición en el hospital. Si pudiste entrar en esta carrera, te dan tres meses de entrenamiento. Antes de cumplir un año en el trabajo, tienes que obtener tu certificado. Esta carrera es en alta demanda porque hay muchos detalles que se tienen que hacer para tener una cirugía de calidad. Esta carrera le da la bienvenida a diferentes personas con diferentes culturas. Me encanta este trabajo porque trabajo con un equipo muy hábil y inteligente y aquí nunca hay falta de ayuda como equipo. Para aprender más sobre carreras y los pasos necesarios, visite careerexplorenw.org.